¿Qué es la matemática? Entonces, por eso son algo muy importante. Y luego, bueno, también está toda la parte de las aplicaciones de la matemática. O sea, imagínense ustedes qué haríamos si no tuviéramos computadoras. Bueno, a mí sí me tocó no tenerlas, ¿verdad? Pero ahorita ya todo el mundo tiene computadoras y celulares. Uno ve que la gente, sobre todo los chavos, ya no pueden vivir sin el celular. Entonces, digamos, las matemáticas han tenido una incidencia muy importante en el desarrollo tecnológico. Pero para modelar una serie de cosas que ocurren en la naturaleza, pues las matemáticas juegan un papel muy importante. En el desarrollo de la física, digamos, los físicos lo que hacen es que crean modelos, ¿verdad? Para entender el comportamiento de la naturaleza. Y esos modelos son modelos matemáticos. Entonces, nosotros los matemáticos lo que hacemos, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, es a estudiar ese tipo de modelos. En México se hacen matemáticos. En México se hacen matemáticas de altísimo nivel. Los matemáticos mexicanos son reconocidos en las comunidades matemáticas de todo el mundo. O sea, realmente, y no solamente aquí en la UNAM, sino hay muchos centros importantes en México donde se hacen matemáticas, y los matemáticos son muy reconocidos. Porque, claro, pues las mujeres hemos tenido acceso a la ciencia apenas muy recientemente, ¿no? Antes las universidades estaban vedadas para la ciencia, ¿no? Hay una película muy reciente que trata sobre Rosario Castellanos, ¿verdad? Y pues las dificultades que ella tuvo por el asunto del género. Entonces, no solamente la ciencia, el arte y muchas cosas, pues estuvieron durante mucho tiempo, de alguna manera, muy limitadas al acceso de las mujeres. Inmenso, inmenso. A mí la universidad me ha dado todo. Es mi casa, es mi familia, es, bueno, para mí la universidad es, de veras, lo máximo. Después de mi hijo, lo más importante que me ha pasado a mí en mi vida es entrar a trabajar en este instituto de matemáticas.